Y le exaltamos, vamos a cantar alegres ante su presencia Él es Ignor Amplaudimos Vamos todos, aplaudiendo al Señor Lo cantamos Cantar alegres al Señor Cantar con jubilo ante su presencia Con regocijo alabar y dar gloria a su Padre ¡Vale, Gloria! ¡Cántalo una vez más! Cantar alegres al Señor Cantar con jubilo ante su presencia Por regocijo alabar y dar gloria a su Padre ¿Quieres tratar más? ¡Dime! No conocemos que Jehová es nuestro Dios Por regocijo alabar y dar gloria a su Padre En el cielo de la gloria a su Padre Alabar y dar gloria a su Padre Alabar y dar gloria a su Padre Ante su Padre Ante su Padre Con acción de gracia a 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 su Padre ¡Vale, Gloria! Entra, entra por sus puertas ¡Cántalo fuerte! Con acción de gracia a su Padre 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 Con acción de gracias Por sus santos con alabanza Vente así su nombre Proclama su grandeza Por las generaciones Que toda adecuada y nación Alabe al Señor Amén Gracias Señor Aleluya Venid y aclamad con alegría ¿Podemos dar otro grito de alegría al Señor? Y aplaudiendo Amén Venimos a bendirse de Dios Con alegría Amén Venid y aclamad con alegría Con tu unido cantemos A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cantos A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cantos al Rey Porque Él es grande Porque Él es grande El reino sobre todo Porque Él es digno Dehová Dehová es su nombre Porque Él es grande Que Él es grande Incomparable Incomparable Es su amor Nadie con lo ve Grande es nuestro Rey Venid y aclamad con alegría Con tu unido cantemos A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cantos al Rey Enid y aclamad con alegría Con tu unido cantemos A la roca de la salvación Lleguemos ante Él con alabanza Aclamemos con cantos al Rey Aclamemos con cantos al Rey Todos juntos Porque Él es grande Así es El reino sobre todo Porque Él es digno Dehová es su nombre Porque Él es grande Incomparable El reino sobre todo Nadie con lo ve Dime grande Grande es nuestro Rey Aplaudimos a mí Señor Tú eres grande Amén Vamos a cantarlo fuerte y alegrarnos en el Señor Hilo Nuevos dos, batid las manos Aclamemos a nuestro Dios Con gritos de alegría Con voz de jubilo Nuestro Dios es imponente Digno es de ser perdido Oye a nuestros enemigos ¿Dónde? Bajo nuestros pies Hilo Nuevos dos, batid las manos Aclamemos a nuestro Dios Con gritos de alegría Con voz de jubilo Nuestro Dios es imponente Digno es de ser temido Oye a nuestros enemigos Bajo nuestros pies Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas a Dios El reina sobre las presiones Nuestro Dios es incitado en su promesa Cantemos en ese santado Cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios es el rey En toda la tierra Amén Tú eres digno Señor Yo no la gloria Amén Chilo Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría Con voz de judío, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido Oye a nuestros enemigos bajo nuestros pies Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría Con voz de judío, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido Oye a nuestros enemigos bajo nuestros pies Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas a Él Él reirá sobre las pasiones, sentamos su propuesta Cantemos en ese exaltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios es el rey de toda la tierra Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas a Él El reina sobre las pasiones, sentamos su propuesta Cantemos en ese exaltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios es el rey de toda la tierra Cantemos alabanzas a Él, cantemos alabanzas a Él, cantemos alabanzas a Él Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas a Dios En reina y sobre las misiones, sentado en su trono está Cantemos en ese exaltado, cantemos con inteligencia Cantemos nuestro Dios se siente en toda la guerra Entre gritos de alegría, Dios sube a su trono Con sonido de trompeta Cantemos y amemos al Señor Tú eres glorioso Señor, digno de toda alabanza Digno de toda gloria Señor Por eso te damos nuestro corazón Porque tú eres grande Amén Amén ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo puedes ver Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo puedes ver Tienes dominio sobre el mar Tuyos son los cielos y la tierra también El mundo y su plenitud son tuyos Dile al Señor Tú los creaste Tú los creaste Siempre cantaré acerca de tu amor Nadie es igual a ti Señor Te alabaré por tus maravillas Y tu fidelidad Y tu fidelidad Alta tus manos y dile Bienaventurado es El pueblo empieza a reclamarte Y dime Y dime Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo puedes ver Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo tú eres de Jesús Solo tú eres de Jesús Solo tú eres de Jesús Tuyos son los cielos y la tierra también El mundo y su plenitud son tuyos Tú los creaste Siempre 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 cantaré Más cerca de tu amor Nadie es igual a ti Señor Te alabaré por tus maravillas Así es Señor Fidelidad Oh, fidelidad Gracias Señor Bienaventurado es El pueblo que sabe aclamarte Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo puedes ver Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Solo puedes ver Dios grande, Dios fuerte Dios grande, Dios fuerte Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te vive Asombroso, tu nombre exaltaré Dios grande, Dios fuerte Dios grande, Dios fuerte Dios grande, Dios fuerte ¿Quién es como tú? Poderoso Dios te volatility Amén Amén, gracias Señor Gracias Jesús Yo he venido a pecerte hoy Un sacrificio a ti Señor Mi voluntad y mi corazón Todo rindo a ti Crea en mi corazón Sincero, humillado a ti Dios Y aunque imperfecto todavía yo soy Quiero buscarte, después tú estoy Porque tú miras de mi corazón No la apariencia de mi Señor Tú buscas en mí un corazón De verdadero corazón Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia a ti Señor Es mi verdadera adoración Canta el Señor con nosotros, dile a Él Yo he venido a pecerte hoy Un sacrificio a ti Señor Mi voluntad y mi corazón Todo rindo a ti Crea en mi corazón Sincero, humillado a ti Dios Y aunque me encuentro todavía yo soy Y aunque me encuentro todavía yo soy Quiero buscarte, después tú estoy Porque tú miras el corazón No la apariencia de mi corazón Y buscas en mí un corazón De verdadero adoración De verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia a ti Señor Es mi verdadera adoración Sacrificio de alabanza Que sea nuestro corazón Sacrificio de alabanza para ti Señor Alzamos nuestras manos a ti Señor Una adoración Una adoración Te amamos Jesús, dile a mí Porque tú miras el corazón No la apariencia ni el exterior Tú buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia a ti Señor Es mi verdadera adoración Porque tú miras el corazón No la apariencia ni el exterior Tú buscas en mí un corazón Tú buscas en mí un corazón De un verdadero adorador Tú solo miras mi corazón Y tú conoces todo lo que soy Mi obediencia a ti Señor Es mi verdadera adoración Sí Señor Sí Señor Sí Señor Te damos nuestro corazón Amén 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 Qué bueno eres Señor Jesús Tú siempre estás con nosotros Cierra tus ojos y dile Señor Siempre estás ahí Cuando duermo Cuando camino En todo lugar Señor Y cuando clamo a ti Tú me escuchas Señor Y aquí estamos Sedientos de ti Señor Como el cielo Como el cielo Brama por las aguas Así clama por ti mi alma Mi alma tiene sed Sed del Dios vivo Cuando davon lo bendecido Cuando me levanto Cuando me presentas Cuando me presentas Cuando me levanto Comor como el cielo Como el cielo que llama por las aguas Así clama por ti mi alma Mi alma tiene sed Sé de Dios, hijo, cuando me presentaré ante Dios Pero ¿dónde está mi vaso en la previa y de noche? Mientras me dicen todos dónde está tu Dios ¿Por qué te abates a la mía y de tu paz? Con tu confianza solamente eres tu Dios Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Sin el mal se tempralecer De nada tener Cada día mandas tu misericordia Tu canción de noche conmigo estará Dile al Señor Como el cielo, ramando las alas, así clama por ti mi alma Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Cuando me presentaré ante Dios Como el cielo, ramando las alas, así clama por ti mi alma Mi alma tiene ser, ser de Dios mío Cuando me presentaré ante Dios Cuando me presentaré ante Dios Mientras me dicen todos dónde está tu Dios ¿Por qué te abatida, de ti me adoraré Porque te abata esa alma mía y de tu paz Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Si mi alma está abatida, de ti me adoraré Si mi alma está abatida, de ti me adoraré De nada temeré Cada día mandas tu misericordia Tu canción de noche conmigo estará Confiamos en ti Señor Y en ti esperamos Cada día, cada noche, siempre confiaremos en ti Tú eres la fuente de vida Señor Tú sacias nuestro ser Te llevas nuestra ansiedad Y llenas nuestro corazón Con tu gozo y tu seguridad Tú llenas de cruzadas de ti De tu amor, gracias Señor En ti es todo y ser Dios Y en ti esperaré Esperaré en ti Esperaré en ti A ti clamaré Señor Y en ti esperaré Eres mi refugio Eres mi refugio Te adoraré Te adoraré Confiando en ti Alzo mis manos Confiando en ti Y te adoraré Esperando en tu gracia Alzo mis manos Confiando en ti Confiando en ti Y te adoraré Esperando en ti Esperando en ti Esperando en ti Esperando en ti En tu gracia En tus ojos cerrados En tus ojos cerrados mi hermano Mirando con los ojos en la fe Ahí podrás ver Al buen pastor fiel Eres mi pastor Eres mi pastor Eres mi pastor Nada me falta oh Dios Me haces descansar En verdes pastos Tu voz me llorará Por sendas de rectitud En aguas de reposo Puedo calmar mi ser Aunque ande en valle De sombra de muerte Nada temer Tú conmigo estás Tú conmigo estás Nunca es mi cabeza Un banquete me preparaste en tu mesa Tu misericordia y tu bien me seguirá Mi compadre vos santo estás Mi compadre vos santo estás Dile a Jesús Eres mi pastor Nada me falta oh Dios Me haces descansar En vez de desastos Tu voz me guiará En aguas de reposo Puedo calmar mi ser Alza tus manos Con aceite fresco Nunca es mi cabeza Un banquete me preparaste en tu mesa Tu misericordia y tu bien me seguirá Mi compadre vos santo estás Con aceite fresco Tu misericordia y tu bien me seguirá Mi compadre vos santo estás Con aceite fresco Con aceite fresco Tu misericordia y tu bien me seguirá Mi compadre vos santo estás Oh, te adoramos Oh, te adoramos Jesús Eres tu pastor, nada me falta oh Dios, me haces descansar, en ver despastos Alza tus manos por última vez en este tiempo de adoración y dile Jesús, gracias Señor por llevarme por esos pastos verdes Por aguas de reposo, tú me guiarás Señor, mi copa ya rebosa, desde que tú estás en mi corazón Jesús Mi copa está más que rebosando, eres todo para mí, puedes decirle eres todo Jesús, tú eres mi provisión Tú eres el agua que calma mis sedes, tú eres mi porción, eres todo, y dile en voz alta, eres mi pastor Y nada me faltará Le damos un aplauso a Jesús mis hermanos Aplausos Aplausos Aplausos